Verificar las fuentes, buscar y presentar todas las versiones en una historia fueron algunas de las recomendaciones que el periodista salvadoreño y corresponsal de Univisión Salvador Durán señaló en la ponencia Retos del Periodista en Tiempos de Pandemia. Esta ponencia fue parte de la Semana de la Comunicación desarrollada por la Universidad Tecnológica. Los retos del periodismo en tiempos de pandemia no varían respecto a cuando no la hay, señaló a los estudiantes de la Universidad Tecnológica el periodista salvadoreño y corresponsal de Univisión Salvador Durán. Indicó que uno de los retos es como brindar información sobre la COVID-19 sin que se vuelva repetitiva. Tratar de contar lo que está pasando globalmente a través de los ojos de una persona que lo está sufriendo. ¿Cómo está afectando a los comerciantes allá en El Salvador? Por ejemplo, ¿en las cupucerías están abiertas, están cerradas? ¿Cómo han cambiado ellos a su forma de operar de día a día? Además, señaló que en las noticias se debe tratar de presentar todas las versiones para que sea lo más objetiva posible. Buscar, encontrar y revelar la verdad de las historias que ustedes están contando. Pero siempre en eso es importante, como ya saben ustedes, buscar todos los ángulos, todas las versiones de un tema para no dejar nada afuera. En cuanto a las noticias falsas, recomendó verificar la información con varias fuentes para evitar difundir información que pueda afectar a las personas. Durán dijo a los estudiantes de la Universidad Tecnológica que deben saber aprovechar todas las oportunidades para aprender y lograr experiencia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.